No somos parte de ellos, si he visto, me alegra, porque es la hermana del presidente, nuestro presidente, me alegra la visita. Yo lamentablemente he visto poca convocatoria en Santiago, bueno, no se olviden que es la provincia que menos votos sacó nuestro presidente. Nosotros sacamos más votos, pero si ustedes me preguntan a nivel personal, no como de mí, sino como Quinteros, yo les digo, me gusta más Victoria Villarroel, pero bueno, ella es la presidenta de la libertad, avanza. Nosotros estamos dentro con el presidente, nosotros somos libertarios, somos desarrollistas, pero algunas personas, yo ya tengo algunos años, veo que tienen memoria a corto plazo. No, se olvidan cuando estuvo la vicepresidenta, incluida con nuestro presidente del partido, el doctor Baigorri, antes de que ella fuera vicepresidenta, estuvo acá, habló acá en un hotel céntrico, y qué es lo que dijo del MIT. Ahí estaba su presidente del MIT, la libertad, sinceramente esa cosa no me gusta, pero no me gusta, también la gente no sabe lo que ha pasado, si nosotros hemos difundido esa charla que ha tenido con nosotros del MIT, y qué es lo que dijo Victoria Villarroel. Yo creo que hay muchos que escriben con la mano y borran con la cosa. ¿Cómo ve este avance que está teniendo la libertad, avanza pensando en el interior? Hay expectativas que venga a Catamarca, pero cuando venga a Catamarca, ¿cuáles son los referentes que van a organizar una visita presentando al partido libertario? Sí, a nosotros no fuimos invitados para nada, jamás. Así que la cantidad de libertarios que hay de diferentes departamentos o localidades, yo creo que la mayoría está con nosotros. Así que no hemos sido invitados, lamentablemente, lamentablemente, lo que ellos veo en sus declaraciones, que lo que hacen es que lo que hacen es tratar de dividir. Nosotros estamos a favor del ascenso social dentro de las listas. Como ser, la encina, viene de ser pintor, letrista, estamos muy contentos, ese es el ascenso social que buscamos. Hay otros, como dijo San Martín o Einstein, que lamentablemente se encuentran con una miserable cuota de poder y ya saben todo lo demás. Pepe, hay otros partidos que han conformado la libertad, avanza, que ayudaron al presidente Millet a llegar y también a los cinco diputados que hoy se encuentran a la Cámara Baja. En este sentido, si se sienten inmuneados, digo, están alejados de lo que es hoy el partido de la libertad, avanza, ¿qué va a pasar cuando se los convoque o van a participar, se van a agrupar y van a participar en contra de la libertad, avanza? ¿Qué va a pasar? No sé si en contra, ¿por qué no ser otra opción? Otra opción. Yo en una entrevista anterior decía que por qué tenemos que estar en contra de buenos proyectos hasta del propio gobierno si es en pos y en beneficio de la comunidad. Vamos a estar, por supuesto que también estamos a favor de nivel nacional, pero ustedes tomen en cuenta, el problema que hay ahora sobre las universidades nosotros no estamos en contra, sí estamos a favor que rindan, pero estamos sobre la educación pública a favor. Nuestro diputado no es ningún caído del catre, él viene, él lo ha dicho en diferentes entrevistas, él es un excelente profesional, médico, cirujano, y es de la parte pública de la Universidad de Córdoba. Hay otros referentes que en el último tiempo se han puesto bajo el ala de la libertad, avanza, o libertarios, uno es Javier Galán, ¿cuál es la relación de ustedes también con Javier? Excelente. Ayer hablaba con Javier Galán, tenemos una charla prevista seguramente para hoy, para mañana, ese es excelente, y por eso yo decía la vez pasada, y no quiero dejar de reiterar, que el puesto que tiene Brizuela era el Javier Galán. ¡Ey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.